Son los 12 ganadores del concurso Innovacid que de manera simbólica recibieron incentivos del Capital Semilla, programa del gobierno nacional para fortalecer y expandir sus emprendimientos. El evento de reconocimiento como las mejores ideas innovadoras se realizó en el Palacio de Carondelet. A estos emprendedores les estamos entregando un total de 792 mil dólares como Capital Semilla. En el proceso de selección se presentaron 400 postulantes, de los cuales 250 superaron la fase de preselección y finalmente los 12 proyectos fueron aprobados. Los beneficiarios deberán devolver alrededor del 20% del capital aportado por el gobierno. Y ellos han puesto también una contraparte. Es un fondo que está destinado a 24 meses, que no existe interés porque es su capital de riesgo. Uno de los proyectos ganadores es el de Alexis Carrera, iniciativa que sobresalió entre los concursantes y que ahora busca a su promotor, expandir la idea. Cuidar especies en peligro, mejorar la productividad del ganado, de la siembra o simplemente encontrar una mascota perdida. Es una empresa de la economía digital. En el marco de este evento el primer mandatario anunció que se presentará una nueva convocatoria para la edición 2020. Que repartirá un millón de dólares entre las buenas ideas de los emprendedores ecuatorianos. Informó Pris y la cadena.